¡Vamos Jorge Rey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos Jorge Rey! ¡Vamos Jorge Rey! Ha llegado el tiempo y un nuevo liderazgo, vamos todos con Rey ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, queremos! ¡Vamos, queremos! ¡Vamos, queremos! ¡Vamos! ¡Sí, Señor! Ay, con rey, con rey, con rey, con rey, con rey, con joder rey El apoyo a la mujer, no acepta, pero no quiere, si se quiere, se puede, no morirá Ay, con rey, con rey, con rey, con rey, con rey, con joder rey Cundinamarca no quiere el pueblo, no quiere el sabor, quiere unidad sin igual Él concentra su trabajo en el campo, en la mujer rural, ellos unidos haciendo el camino, vamos a progresar Queremos, 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 a mujer Ay, con rey, con rey, con rey, con rey, con joder rey Cundinamarca no quiere el pueblo, no quiere el campo, requiere un líder sin igual Ay, con rey, con rey, con rey, con rey, con joder rey El apoyo a la mujer, no acepta, pero no quiere, si se quiere, se puede, no morirá Y con ustedes, el doctor Rey En el nuevo liderazgo, igualdad de género, participación ciudadana absoluta En el nuevo liderazgo, defensa de los derechos humanos y fundamentales En el nuevo liderazgo, lucha contra la pobreza, en el nuevo liderazgo Defensa de las antigencias, en el nuevo liderazgo En el nuevo liderazgo, libre pensamiento, en el nuevo liderazgo Y el poder para el pueblo, y con el pueblo Ay, con rey, con rey, con rey, con rey, con rey, con joder rey Y tiene el nuevo liderazgo, que le tiene ódio Entonces te indica la p YouTubers de los derechos humanos y levantes Sistemente tranquilizadas, lucha contra veces las bor Enlightú Lucha contra las bor.'" Yo esp akhirую, la pettina con rey, con rey, con который lettuüm Y con rey, que le teme Background is when you hear the David flor Acher 마지막ęd armada, la pettina con rey, con rey Y con rey, con rey, con rey, con rey, con rey. Y con rey, con rey, con rey, con rey, con rey, sin becado Y con rey, con rey, con rey, con rey, con rey Mira la gaita que hace con la boca Jorge Rey Gobernador En la Junta de Acción Comunal Allí fue donde yo conocí A un verdadero líder comprometido con el pueblo y la comunidad Buscando siempre felicidad Trabajando duro en lo social Los cundinamarqueses por eso lo apoyan Por ser un líder comunal El Jorge Rey es el líder Que viene del barrio Sabe que es lo que es Que es lo que es Que es lo que es Cundinamarca lo quiere Y se lo merece Votemos por él Tiene experiencia en gobernar No le gusta echar chachacharara La mayor votación de la historia Se logró el objetivo Allí en Fusa Quienes récord en voto a la cámara Mucha gente lo quiso apoyarara Y la gente tomó una gran decisión Porque Rey ahora va a la gobernación Tiene experiencia en gobernar No le gusta echar chachacharara Y la gente tomó una gran decisión Jorge Rey ahora va a la gobernación Cundinamarca si quieres puedes Aquí está el equipo ganador Marca por la coalición Jorge Rey gobernador Es Jorge Rey es el líder Que viene del barrio Sabe que es lo que es Que es lo que es Que es lo que es Cundinamarca lo quiere Y se lo merece Votemos por él Ya tú sabes lo que tienes que hacer Marca y marca y marca Marca por Jorge Rey Vota y vota y vota Vota por Jorge Rey Inteligencia y corazón Yo apoyo a Jorge Rey Fuerza y mucha felicidad Yo apoyo a Jorge Rey Ey, 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 ey El gobernador se llama Jorge Rey Jorge Rey, ey, ey Ey, 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 ey Ey, tú, mírate la nota Má, mú, al cambio que nos toca El gobernador es Jorge Rey Ey, ey, tú, mírate la nota Má, mú, al cambio que nos toca El gobernador es Jorge Rey El gobernador es Jorge Rey Es Jorge Rey El líder que viene del barrio Sabe que es lo que es Que es lo que es Que es lo que es Cundinamarca lo quiere y se lo merece Voté Rey ¿Cómo dice? Rey Rey Gobernador Porque queremos Podemos, gobernador, José Rey Porque la marca no quiere el pueblo, no tiene el campo, requiere un ir sin igual Ha llegado el tiempo de un nuevo liderazgo, vamos todos por Rey Dejen de la experiencia, la gente lo comenta, que es un buen gobernante sincero Llamarle en persona y tachame, y oye a la corrupción Queremos, 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 podemos Y Señor Hay con Rey, con Rey, con Rey, con Rey, con Rey, con Rey, con Rey El apoya a la mujer hacia el campo, no lo quiere, si se quiere, si fue un nuevo liderazgo Hay con Rey, con Rey, con Rey, con Rey, con Rey, con Rey, con Joder Rey Cundinamarca lo quiere el pueblo, no tiene el campo, requiere un ir sin igual Él concentra su trabajo en el campo, en la mujer rural Ellas son importantes, con su ayuda adelante También el que apacino, familia y unidos, haciendo el camino Vamos a progresar Queremos, 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 queremos ¡A buscar! Hay con Rey, con Rey, con Rey, con Rey, con Rey, con Joder Rey Cundinamarca lo quiere el pueblo, no tiene el campo, requiere un líder sin igual Hay con rey, con rey, con rey, con rey, con rey, con rey El apoyar a las mujeres, si cada por lo requiere, si se quiere, si puede, un nuevo liderazgo Y con ustedes, el doctor Rey En el nuevo liderazgo, igualdad de género, participación ciudadana absoluta En el nuevo liderazgo, defensa de los derechos humanos y fundamentales En el nuevo liderazgo, lucha contra la pobreza, en el nuevo liderazgo Defensa de las prioridades, en el nuevo liderazgo Libre pensamiento, en el nuevo liderazgo Y el poder para el pueblo y por el pueblo Hay con rey, 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 con rey Cundinamarca no quiere el pueblo, no quiere el campo, no quiere un líder sin igual Hay con rey, con rey, con rey, con rey, con rey, con jorge rey El apoyar a las mujeres, si cada por lo requiere, si se quiere, si puede, un nuevo liderazgo O verdadero jorge rey Jorge rey, gobernador Jorge rey, gobernador En la junta de acción comunal, allí fue donde yo conocí A un verdadero líder comprometido con el pueblo y la comunidad Buscando siempre felicidad, trabajando duro en lo social Los cundinamarqueses, por eso lo apoyan, por ser un líder comunal Es Jorge rey, es el líder, que viene del barrio Sabe que es lo que es, que es lo que es, que es lo que es Cundinamarca lo quiere, y se lo merece Votemos por él Tiene experiencia en gobernar, no le gusta echar chachacharara La mayor votación de la historia, se logró el objetivo allá en Fusá Quienes récord en voto a la cámara, mucha gente lo quiso apoyarara Y la gente tomó una gran decisión, porque rey ahora va a la gobernación Tiene experiencia en gobernarara, no le gusta echar chachacharara Y la gente tomó una gran decisión, porque rey ahora va a la gobernación Con la Cundinamarca Con la Cundinamarca lo que eres más, no me quieres ir al campo No me quiero un líder sin igual ¡Ai, con rey, con rey, con rey, con rey, con rey! Por Jorger rey! ¡Vamos! ¡Podemos! ¡Podemos! ¡Gobernador! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Jorge Rey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Jorge Rey! ¡Vamos! ¡Jorge Rey! ¡Ha llegado el tiempo de un nuevo liderazgo! ¡Vamos todos con Rey! ¡Echo de la experiencia! ¡La gente lo comenta! ¡Que en su buen gobernante sincero y amable en persona y tachable! ¡Dios de la corrupción! ¡Queremos! ¡Podemos! ¡Queremos! ¡Podemos! ¡Queremos! ¡Podemos! ¡Dicen yo! ¡Hey! Es Raúl ¡Ay, con Rey! ¡Con Rey! ¡Con Rey! ¡Con Rey! ¡Con Rey! ¡Con Rey! ¡Con Rey! Con dinero y sin dinero Tengo siempre lo que quiero Y mis palabras se daré Yo tengo estrellos de leudas Y dices que no juega Pero sigo siendo el rey Ay, con rey, con rey, con rey, con rey, con rey, con joder rey Con Dinamarca no quiere el pueblo, no quiere el campo, quiere unidad sin igual Él concentra su trabajo en el campo, en la mujer rural Ellas son importantes, con su ayuda adelante También el campesino, familia y unidos haciendo el camino Vamos a progresar Queremos, 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 vamos a buscar Ay, con rey, con rey, con rey, con rey, con rey, con joder rey Con Dinamarca no quiere el pueblo, no quiere el campo, requiere unidad sin igual Ay, con rey, con rey, con rey, con rey, con rey, con joder rey El apoyo a la mujer, no se puede, pero requiere si se quiere, si puede, es un mejor liderazgo Y con ustedes, el doctor rey Y con el fuego Ay, con Rey, con Rey Con Rey, con Rey, con Rey, con Jorge Rey Cundinamarca no quiere el pueblo No quiere el campo No quiere un líder sin igual Ay, con Rey, con Rey Con Rey, con Rey, con Rey, con Jorge Rey En la gloria de las mujeres en campo No quiere si se quiere Si fuera un mejor liderazgo Gobernador Jorge Rey Porque queremos Podemos Gobernador Jorge Rey Cundinamarca no quiere el pueblo No quiere el campo No quiere un líder sin igual Ay, con Rey, con Rey Ha llegado el tiempo y un nuevo liderazgo Vamos todos con Rey Cundinamarca no quiere el pueblo No quiere el pueblo No quiere el campo No quiere un líder sin igual Ha llegado el tiempo y un nuevo liderazgo Vamos todos con Rey En la gloria de la experiencia Queremos 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 Podemos Y Señor Hey Ay, con Rey, con Rey, con Rey, con Rey, con Rey, con Jorge Rey En la gloria de las mujeres en campo No quiere si se quiere Si fuera un mejor liderazgo Ay, con Rey, con Rey, con Rey, con Rey, con Rey, con Jorge Rey Cundinamarca no quiere el pueblo No quiere el campo No quiere un líder sin igual Él concentra su trabajo en el campo De la mujer rural Ellas son importantes Con su ayuda adelante También el que apacinó Familia y unidos haciendo el camino Vamos a progresar Queremos Jorge Rey Gobernador ¿Quién sabe quién soy yo? Si quieres puedes, Jorge Rey Gobernador Y estudio En la Junta de Acción Comunal Allí fue donde yo conocí A un verdadero líder comprometido con el pueblo y la comunidad Buscando siempre felicidad Trabajando duro en lo social Los cundinamarqueses por eso lo apoyan por ser un líder comunal El Jorge Rey es el líder que viene del barrio Sabe qué es lo que es, qué es lo que es, qué es lo que es Cundinamarca lo quiere y se lo merece Votemos por él Tiene experiencia en gobernar No le gusta echar chachachar La mayor votación de la historia Se logró el objetivo allá en Fusá Quienes récord en voto a la cámara Mucha gente lo hizo apoyar Y la gente tomó una gran decisión Jorge Rey ahora va a la gobernación Tiene experiencia en gobernar No le gusta echar chachachar Y la gente tomó una gran decisión Jorge Rey ahora va a la gobernación El Jorge Rey es el líder que viene del barrio Sabe qué es lo que es, qué es lo que es, qué es lo que es Cundinamarca lo quiere y se lo merece Votemos por él Ya tú sabes lo que tienes que hacer Marca y marca y marca Marca por Jorge Rey Vota y vota y vota Vota por Jorge Rey Inteligencia y corazón Yo apoyo a Jorge Rey Fuerza y mucha felicidad Yo apoyo a Jorge Rey El gobernador se llama Jorge Rey Hey tú móntate en la nota Va al cambio que nos toca El gobernador es Jorge Rey El gobernador es Jorge Hey tú móntate en la nota Va al cambio que nos toca El gobernador es Jorge Rey El gobernador es Jorge Rey Es Jorge Rey es el líder Que viene del barrio, sabe que es lo que es, que es lo que es, que es lo que es Cundinamarca lo quiere y se lo merece, votemos por él